Estupa, en la primera definición... Toca Tapia, rescatando que esa pelota trepe... Tira la dejada Tapia, llega Ruiz, rápido... Contra break... Se cayó, se cayó la pelota tras tocar en el vidrio, intentó corregir... Luego, claro, tiene que ganar el punto de oro porque 2-0 es muy importante y es un partido que puede estar súper cerrado... Ahora sí, John Sand con la mano dominante en la volea... Inteligente, Sand... He dicho que no falla el resto, no lo ha dicho cuándo... Ah, es verdad, me equivoqué yo entonces... El mensaje fue enviado pero no fue recibido... Efectivamente... Se va a animar Agustín desde la tele, pega con todo... Qué listo es, qué listo es... Vio que Estupa era el que se había descolgado... Firme... Esa volea, el mejor punto del partido... Tira el globo porque, claro, viene tan rápido que no le va a dar tiempo a llegar atrás... Pero luego tiene esa capacidad de recuperar... En este caso John cometa un error... Sale por 3 la pelota, Tapia... No consigue Estupa... Forzados que no son propios de ellos... Entró con todo Agustín Tapia... Que le vimos en el día de ayer... Que fue la clave... Para que consiguiera... La victoria... Y que hace que... Ruiz pues... Sí... Sabe que... Que puede pescar algo y da el pasito... Porque... Él detecta que la serie de Agustín es muy fuerte... Muy potente... Estupa... Estupa... Desterrando... En el x4... Para... Colocar el 40-15... Y... Sirve... Estupaakzuk... Estupaakzuk... Bajó con peso Pasa, pasa La contra de John Sanz Resetea el punto con el globo Se tira a bloquear de nuevo Tapa, no supera la red Muy valiente Alex Ruiz Que la primera era ganadora Lo que pasa es que Alex Lo ha hecho muy bien Mira John como lo rápido que está Bueno, 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 bueno Es que hace Sanz y aparece a tu lado Matriahín ¿Ves? Por algo Por algo fuisteis compañeros Escuchó Stupaczuk a Pablo Lima Puso el primer servicio Percutió con la volea de derecha paralela Y acabó definiendo en el por cuatro El 6-4 Que hace que este primer set ponga Pasito por delante la rafanada de la academia En esta situación Los que están cometiendo menos errores Son Stupac y Alex Porque no hay ningún Un jugador que se esté destacando mucho Por encima de los demás Mira que buena Uf, ese por tres abrió muchísimo Ahora Vemos que ya han agarrado un poco más de la cuenta Ahí Johnny cogió su fusil El globo ha sido bueno Ha sido rápido Pero tienen que tener más cuidado Porque pasaron dos veces en el punto Que sacaron ventaja Tapia y John Por un remate de Stupac Que ha levantado demasiado Ruiz castigando De revés Y en giro Como si fuera fácil Casi todos que pegan Desde ahí Se venden Porque no pueden Aquí globo Levanta 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 Caza Caza Sale a cazar John Sank Cace Chas Es lo que tienen que evitar Stupac Y Alex Que vuelvan a Como que metan en el partido Que sean ellos Los que terminen Metiendo en el partido Llega, llega, llega Rápido El rayo Stupac Ahí no Ahí no Está muy activo Ahora si El diablo de Tasmania Posición Porque sacar un globo de 10 Es complicadísimo 30-15 Por 3 de Stupac La pelota sale también Agustín La pone dentro Pero no En el lado correcto Se le quedó un poquito pegada Encima del cuerpo Y nos sorprende Que haya cometido este error Agustín la pide Desde ahí No El amago Otra vez Da mucho rebote No se acaban de Poner de acuerdo Aún así Tapia llega La primera La segunda también Sanz La pone dentro La dejada Agustín John Pero ¿Cuántos juegan En ese lado? Se marcha Se marcha El globo No tuvo premio El esfuerzo Y el público Está animadísimo El público Está metidísimo En la jornada Si los pases Si te das cuenta Van mejorando De un lado para el otro Desde ahí Agustín Con todo Toca Stupa Que se cuelga Del techo Del Madrid De arena Y John Sanz La manda A la verja Tira rápido Tapia Que ahí No se marchaba Esa pelota Defendiendo Tapia No, 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 no No Llega ahí también También Se prueba Ruiz Y Sanz no llega Da absolutamente igual Porque lo que acaba de hacer Agustín Tapia Es uno de los golpeos Del año Sin ningún tipo De duda Estás de atar Eligente Tapia Metiéndose Para acelerar Y descontrolar El punto Toca Ruiz Stupa Quiere coquetear Con Tapia La cinta Le premia Bueno Estuvo Estuvo A un suspiro Estupa De lograr Una recuperación Antológica Sí Porque el momento Es Muy 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 Especial El partido Donde Cualquier punto Que se te escape Puedes perderse No, ahí Ahí vendió Stupa A Alex Ruiz Que estaba Él y quiere Cambiar Si yo no me cambio Yo Sigo Confiando Con firmeza Parece ser No es Si Que no es Lo es Totalmente Si algo Venimos Descubriendo A lo largo De las jornadas Es que Las sorpresas Sante Bandeja fuerte Y todo Y a donde El globo Le queda Ahí le da En la luz La bola No puede pegar Era un globo Corto Pero te da El reflejo Del foco Y no le puedes dar Cuando Alex Empieza a castigar Franco Se acopla Más al punto Se anima Sale paralelo Y camina Con la volea De revés Tapia Tapa También Sante Empieza El tac 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 Que acaba Alex Ruiz Porque hay que sacar justicia La velocidad Y él tiene Una sensibilidad En la mano Que Es impresionante Que bien Alex Cerró ahora Alex Ruiz El centro Para dar continuidad Al rulo A la verja Que cierra Cierra la trayectoria De la pelota Y cubre el espacio Por abajo Sigue Restar Pone la pelota Bien En juego Entra con todo Descubre su rincón Va a llegar Casi en la contra Un poco Un poco la ejecución Se puede marchar Se marcha Se marcha El globo De John Sanz Y llega El 6-4 2-6 Y 10-5 Juego Set Y partido Alex Ruiz Y Franco Stupaczuk Derrotan A John Sanz Y Agustín Tapia El 6-6 Gracias por ver el video